la máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de triple W punto copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. Buenos días Pilar Lizana de Atena Lab. Eh como siempre experta en todo esto asunto y cobertura hay crímenes en Lampe y Quilicura son anormales. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo están? Sí, fue un fin de semana movido. ¿Podemos volver? ¿No teníamos algo así? Sí, yo creo que desde el fin de semana como del año nuevo por ahí que fue muy violento. Sí. Y después bueno, lo que pasó con con los tres carabineros en el sur, pero este fin de semana destaca de todas maneras. Por número además. Totalmente. Y eso hace que volvamos a llamarle a este periodo crisis de seguridad. Mira, yo creo que estamos viviendo la crisis de seguridad. No. Con más o menos intensidad dependiendo también la contingencia política que se debate públicamente porque eso también va marcando ciertos ejes en las conversaciones, pero efectivamente estamos teniendo una crisis. Ahora a mí me gusta mirarlo como lo miraban los griegos, que podía ser una oportunidad también para mejorar, pero esperemos que eso se dé. Pasó también que aparte de lo de Quilicur y Lampa hubo eh homicidios con arma de fuego en Talagante, Huachurada, Renca, eh Pedro y Reserda, Viña del Mar, entonces como que pasó todo este fin de semana, la UDI exigió la renuncia de los tres titulares del eh o al menos tres de los cuatro principales titulares del Ministerio del Interior. El presidente dijo que si la huachurada y lo pedía no lo iba a hacer. Entonces eh. Fue fuerte. Pilar para entender, bueno, Camila Flores dijo, parece que en la moneda todo se tomara el fin de semana largo y el lunes sándwich porque no aparece la ministra del interior, brilla por su ausencia, lo mismo que el presidente que suspendió todas sus actividades su viaje a Paraguay. Entonces antes de entrar a la dimensión propiamente de del hecho, los hechos de sangre y de fuego, eh a nivel político, eh ¿Cómo ve usted esta idea de la UDI de pedir la renuncia de la ministra y sus secretos? Es buena idea. Mira, sin duda hay un elemento político en en materias de seguridad que también ese elemento político a veces ha complicado las conversaciones y los debates de los dos fast track, digamos. Y yo entiendo el el planteamiento de la UDI, entiendo su postura y por supuesto que hoy día tienen derecho de de plantearlo así, pero también entiendo al presidente porque el presidente es quien decide remover a sus ministros. Voy por una cuestión más eh pragmática. Sacan a Carolina Toa. ¿A quién pone? Bueno. Porque tiene que hablar de su sector político, no va a poner a Mario Desbordes, yo sé que no, pero por eso, ¿A quién pone? Yo bajo ese punto de vista prefiero que no la saque. Claro, esta es otra pregunta que que hay que hacerse, pero finalmente es la pregunta que se tiene que hacer el presidente y por supuesto que la oposición también tiene que en el fondo generar presión y planteamientos acerca del tema porque también es su rol como oposición. Entonces, ahí no es que uno esté de un lado o de otro, yo comprendo ambas posturas y probablemente la postura del presidente de decir, soy yo quien toma la decisión, claro, él es el presidente y él es el que toma la decisión de a quién mantiene y a quién no, pero también, como tú dices, esa decisión pasa por, si es que lo quiere remover, tener un nombre para poder rellenar ese cargo. Lo que hace es que yo no lo veo, por eso lo pongo sobre la mesa. Bueno, el subsecretario Monsalve también que está subrogando a la ministra del interior, dijo que no hay soluciones inmediatas a este y yo creo que es verdad y Camila Vallejo, usted de gobierno, dijo no estamos al nivel que está en nuestros países vecinos y por eso hemos reforzado las medidas para el control del uso de armas de fuego, combate a delincuencia, narcotráfico y crimen organizado. ¿No estamos aún al nivel de los vecinos? A ver, mira, acá hay varios elementos porque si nosotros vamos a los datos duros y objetivos de seguridad, claro, nosotros no estamos en el nivel de otros países latinoamericanos porque nuestros indicadores objetivos son mucho mejores, pero nuestro indicador subjetivo que no podemos obviar es muy alto, hay un 90,6% de la población que cree que la inseguridad ha empeorado y eso es algo que no se puede dejar de considerar cuando miramos los indicadores. Entonces, claro, por un lado no, no somos México porque no tenemos ese nivel de violencia o tampoco podríamos decir estamos al nivel de Ecuador porque nuestros indicadores son mejores, pero efectivamente tenemos una población muy atemorizada y eso hay que considerarlo. Porque. Claro. No podemos dejarlo fuera. Y además, además, más aún con con lo que estamos viendo en la tele. O sea. Totalmente. Es como, no sé, no sé si coinciden conmigo, pero, pero esta espectacularidad da como paso una cobertura de otro tamaño. Hoy hay un fenómeno que no no tienen lectura, creo, de la autoridad, que es que ya no la gente, es verdad, ya no consume diarios, si consume redes sociales y en esa lógica de redes sociales, hoy los canales de televisión han optado por extender las los presupuestos de su departamento de prensa porque ser noticia es barato, o sea, en comparación a ser espectáculo de entretenimiento. O sea, el matinal hoy en día, una extensión del área de prensa en un sesenta por ciento. Por lo menos el mega ha sido más honesto, lo maneja el área de prensa, en ese sentido. Y ahí es donde radica el, digamos, la expansión de la preocupación. El fortalecimiento de la sensación de inseguridad. Porque claro, en la tele aparece, aparece, mira, aparece un loop, por ejemplo, en TVN, uno podría hacer un zapping, TVN, en una esquina aparece un loop de imágenes de lo mismo. Y está con dron en vivo. Hay un dron en vivo, claro, que muestra la casa. Y al otro lado, y en este momento no está pasando nada. No es que estén matadas, nada, pero obviamente están ahí y eso es una necesidad. Eso permea. Por otro lado también, todo este contexto tiene, y aquí no hay que ser ciego para verlo, un tema migratorio. O sea, el crimen y las características del crimen, y la espectacularidad de este, parece no ser un crimen chileno. No, no, no tiene las características de algo que pase acá. Y ahí la gente dice, si veo más migrante de la calle, también lo relacionan. Si es una, ojo, nos puede parecer muy estúpido, pero la gente es más salvaje de lo que pensábamos, en muchos casos, y y y es comprensible abrazar su su preocupación. Mira, hay varias cosas. Efectivamente, hay un aspecto migratorio que no se puede dejar de lado porque más allá de que la migración per se no genera la criminalidad, la criminalidad explota la migración y llegan criminales, se generan mercados criminales en torno al tráfico y la trata de personas, que es un mercado que está creciendo en Chile, sobre todo para la explotación sexual, se genera también la llegada de metodologías criminales nuevas. Eso es real porque nosotros vivimos en un mundo globalizado, Chile está hiperconectado, pero hay un número que yo quería darles cuando hablábamos de qué tan seguro es Chile, y decíamos, no, no, estamos igual que otros países, yo le ponía el ejemplo Ecuador. Bueno, en el año 2019, Ecuador tenía exactamente la misma tasa de homicidios que Chile tuvo el dos mil veintidós, seis coma siete homicidios por cada cien mil habitantes, y el dos mil veintitrés, Ecuador llegó al cuarenta y cuatro coma cinco homicidios por cada cien mil habitantes. Entonces, lo que necesitamos mirar, y yo, además de las redes sociales, entiendo todo lo que pasa en los grupos de WhatsApp, y cómo se va. Además, en este momento está sonando un celular, y es como una metralleta. No sabemos. No sabemos cuál es, no el mío. No, el mío tampoco. Paró justo cuando hablaste. No era el tren de aragua. No. Pero en todo caso, hay mucho, se especula mucho, hay también mucha comunicación y cobertura al respecto, pero además de eso, en verdad hay que preguntarse por qué es lo que está pasando, porque estos homicidios son el signo de algo mucho más grande. Cuando ustedes decían, estas son técnicas que no estaban en Chile, que parecen técnicas extranjeras, es real. Hubo una, no sé si fue en Lampa o en Quilicura, ya se me confunden un poco las zonas, pero que hubo una disputa como entre grupos de adolescentes que tienen acceso a armas. En Chile la ley de armas es súper restrictiva. O sea, hay que cumplir una serie de requisitos, test psiquiátricos, etcétera, pero lo que si está pasando en Chile es que están llegando, por ejemplo, armas que se compran en Estados Unidos, que las puede comprar cualquier persona, entran al país y las venden y prefieren comprarlas mucho más caras para evitarse ese checklist para poder tener el arma bajo el criterio regulado, digamos. Entonces, estamos teniendo más acceso a armas, están llegando nuevas metodologías y tenemos que mirarlo en el entorno donde estamos. Somos vecinos de dos productores de coca, estamos dentro de la ruta de contrabando, de tráfico de personas, de tráfico de droga. Nuestros puertos están siendo utilizados para sacar droga, sobre todo el de San Antonio, con el caso del tráfico de cocaína. Tenemos puntos no habilitados en la frontera norte, donde hay grupos criminales que se dedican al tráfico de migrantes. O sea, estamos teniendo un entorno que se está expresando violentamente a través de los homicidios porque queremos control territorial, porque queremos eliminar a la competencia, pero necesitamos mirar ese fondo, porque si vamos solamente a atacar el tema de homicidios y buscar bajarlo, no estamos solucionando el problema. Es como que yo tuviera influenza y tuviera fiebre y me tomara solo una pastilla para la fiebre. Y no te vacunaras. Y me baja la fiebre, pero en verdad sigo enferma. Entonces, tenemos que llegar a ese fondo para que se expresen los resultados en esta baja. Y es verdad cuando las autoridades dicen que esto no va a ser tan rápido. No tenemos una pastillita mágica para que de un día para otro esto baje bruscamente. Esto va a ser en el tiempo y esas bajas y esas mejoras van a tener que ver netamente con la calidad de las políticas públicas que se estén presentando. No es algo fácil, hay muchos que están conversando en temas, hay muchos que están proponiendo ideas y no hay que descartarlas todas, pero hay que analizarlas bien para que sean de buena calidad. Quiero hacer una pregunta, pero ¿dónde se atiende? Hay en este momento mucha inquietud sobre cuáles son las propuestas para abordar esto. Se dice que por derecha lo único que se quiere es sacar ministros y no hay propuestas. ¿Has escuchado propuestas por derecha? Mira, la verdad es que hoy día lo que más se ha escuchado son diagnósticos. Es el problema. Pero hay un fast track legislativo, hay proyectos de ley en carpeta y ayer el diputado Álvaro Carter dijo que, por ejemplo, una medida, decretar estado de excepción en la capital y que fuerzas militares ayuden a carabineros y a la PDI. Es una medida que no resuelve el problema, pero una medida en función de la contingencia. ¿Es plausible esa medida, por ejemplo? Y después te voy a preguntar sobre el fast track. Ya, sí, porque hay dos cosas ahí. Con respecto a la medida de los militares, la pregunta es, ¿por qué yo quiero los militares en la ciudad? ¿Cuál es el efecto que yo quiero generar? Y si es que mi efecto que he deseado es el impacto de que me estoy preocupando, tampoco estoy solucionando el fondo del problema. Entonces, los instrumentos del Estado, por supuesto que están a disposición de la autoridad, pero tienen que utilizarlos desde las propias funciones de esos instrumentos. Entonces, si las Fuerzas Armadas tienen medios y capacidades con las que puedan contribuir a la labor policial, porque ellos no son policías, ningún problema. Porque así se genera la sinergia. Si es que le damos funciones de otras instituciones, estamos perdiendo la sinergia, porque estamos perdiendo esa capacidad que nos puede ayudar a contribuir al fin último, en el fondo, que sería entregar seguridad. Y ahí, por eso es tan importante la pregunta de qué es lo que yo quiero generar. Y viendo al fast track, hay muchas leyes, de hecho ya vamos, con dos fast tracks, serán unas cincuenta leyes. Que no ha sido tan fast, por cierto. Bueno, porque ahí está el tema político y el debate de cada sector que quiere, obviamente, tener una negociación dependiendo de sus propios principios, digamos. Pero ahí, en ese tema, hay que preguntarse si es que realmente necesitamos más leyes. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso del secreto bancario, que se ha comentado ahora a raíz de este tema, la pregunta es si es que levantar el secreto bancario realmente nos va a ayudar a perseguir la ruta del dinero. Y ahí tenemos varios puntos que no tienen que ver con la ley del secreto bancario, que deberían ser, en el fondo, abordados para mejorar la gestión. Porque hay un tema de gestión, de preparación, de funcionarios que tienen que dedicarse a esto, de que conozcan todos los instrumentos que tienen a disposición, de las regulaciones también hacia los privados, para ver cómo entregan la información para mejorar las investigaciones, y de las mismas sinergias entre las distintas instituciones. Porque tenemos a impuestos internos que se le levantan ciertas banderas rojas. La unidad de análisis financiero se le levantan otras banderas rojas. A fiscalía, a la policía de investigaciones. Entonces, no es que cada uno de ellos tenga que dedicarse a investigar, es que cada uno de ellos, desde su rol, nutran el centro y la columna vertebral, y es ahí donde tenemos el problema. Porque no se están generando esas sinergias. Entonces, necesitamos más leyes, quizás necesitamos profundizar y mejorar la gestión antes de seguir pasando leyes. Ahora, el tema del secreto bancario, a mucha gente le parece que es un buen momento para empujar, porque indudablemente acá hay plata metida. De todas maneras, si estos grupos tienen un fin económico y cuando consiguen esa plata, tienen que limpiarlo. Exactamente. Pero el tema del secreto bancario, en realidad, hoy día un juez lo puede levantar. Lo que necesitamos es que todo sea más rápido. Claro. Que la información llegue más rápido, que fluya mejor, en los formatos que tiene que fluir, para que todo esto sea una ruedita bien aceitada en el fondo que funcione. La gran pilar de sana de Atena Lab conversando con nosotros y entendiendo lo que está pasando esta mañana, a propósito del intenso operativo de la PDI tras balacera en desarrollo. A continuación, siguen con Clave Morse y con la programación de la mañana de Radio La Clave. Y nosotros nos vemos también a través del streaming. Pórtense bien. Chau. Chau. Buen día. Que estén bien. Chau. Feliz día.